Esperando respuesta a esta carta a partir de los próximos días. Señor Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos de América, deseo tener tentivo de agradecer la buena disposición y el trato respetuoso decidido por parte de usted a partir del pasado 2 de julio cuando sostuvimos una amplia conversación telefónica. Aprecio también la asistencia de una delegación de secretarios de su gabinete y otros altos funcionarios en la oficina para iniciar conversaciones sobre el futuro de la relación de nuestros países. Como lo adelanté en nuestra conversación, le comparto la siguiente propuesta cuyo fin es iniciar una nueva etapa en la relación entre México y Estados Unidos basada en el respeto mutuo y la identificación de áreas de entendimiento e intereses comunes. Propongo a usted, en primer lugar, hacer un esfuerzo por avanzar integradamente en las áreas sustantivas en las que están la esencia de la relación bilateral, el comercio, la migración, el desarrollo y la seguridad. Desde luego, existen otras áreas muy relevantes en nuestro futuro, pero considero que es necesario encontrar un camino común en estos cuatro temas para poder avanzar en otros puntos de la relación bilateral. México, señor presidente Trump, es el hogar para el mayor número de estadounidenses que viven fuera de la Unión Americana. De la misma forma, Estados Unidos es el hogar más grande de mexicanos fuera de nuestras fronteras. Considero que el entendimiento que le propongo en esta carta nos debería conducir a un trato digno y respetuoso de estas comunidades. En materia de comercio, me parece que vale la pena hacer un esfuerzo por concluir la renegociación del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte. Pienso que el provocar la incertidumbre podría ganar intenciones a mediano y largo plazo, lo cual evidentemente dificulta el crecimiento económico ectético y, por ejemplo, la estrategia del gobierno que habré de encabezar, que busca generar empleos y mejores condiciones de vida para todos los mexicanos. En este punto, le propongo recordar las negociaciones con la participación de los representantes de México, Canadá y Estados Unidos. Nuestro equipo de transición participaría en conexión con los funcionarios del actual gobierno mexicano. Respecto a migración, debo comentar que el propósito más esencial de mi gobierno será lograr que los mexicanos no tengan que migrar por pobreza o violencia. Procuraremos que la inmigración sea optativa y no necesaria. Nos esforzaremos en lograr que las personas encuentren trabajo y bienestar en sus lugares de origen, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas. Para lograr este propósito fundamental, el gobierno entrante llevará a cabo el más grande esfuerzo que se haya realizado nunca en México. El nuevo proyecto de Nación que llevaremos a la práctica consistirá en desterrar la corrupción, abolir la impunidad, actuar con la austeridad y destinar todo lo que se ahorre a financiar el desarrollo del país. Desde el primero de diciembre de este año, dispondremos de mayor inversión pública, la cual será utilizada como capital semilla para fomentar la inversión privada y para destinar presupuestos significativos a la producción, la creación de empleos, la reactivación del sector agropecuario y energético, la educación, la cultura y la salud, así como el financiamiento del desarrollo regional de sur a norte, con la puesta en práctica de proyectos para retener a la población de sus pueblos, ampliando oportunidades de trabajo y bienestar. Así, por ejemplo, vamos a sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sureste del país, tanto para efectos de restauración ecológica o para crear cuatrocientos millones de hectáreas. Se fomentará el turismo en el Caribe y en las zonas arqueológicas de las culturas sobre el caipa y maya, porque vamos a construir una línea férrea para un terreno de alta velocidad que recorrerá la ruta Cancún-Tulmón-Bacaná-Calacún-Paleque. También se creará un corredor económico y comercial en el turismo de Tuartepec. Este proyecto implica aprovechar la ubicación estratégica de esta franja de territorio nacional para unir al Pacífico con el Atlético y, con ello, facilitar el transporte de mercancías entre los países de Asia y la costa este de los Estados Unidos. Se trata de un corredor de 300 kilómetros, donde se construirá una línea ferroviaria para el transporte de contenedores. Se ampliará la carretera existente, se rehabilitarán los puertos de San Iñatúz y Coatzacoalcos, se aprovechará el petróleo, el gas, el agua, el viento y la electricidad de la región y se instalarán plantas para desarrollar piezas y fabricar artículos planos facturados. Toda esa franja del Istmo se convertirá en zona libre o franja. Como es obvio, este proyecto se llevará a cabo sin menoscabo de nuestra soberanía y se promoverá con la participación del sector público, privado y social. En este caso, como cualquier otro proyecto, se tendrán en cuenta los impactos ambientales y no se pasará por encima de los derechos de los pobladores y de los propietarios de las tierras. Por el contrario, serán tomados en cuenta, consultados e incorporados como parte sustentiva del proyecto. En particular, los dueños de las tierras que formarán parte de este corredor serán invitados a participar como accionistas de la empresa que se constituya con este propósito. La construcción de estas obras y las fábricas que se instalen generarán un importante número de empleos y se evitará con ello que los jóvenes de la región sigan emigrando hacia el norte en busca de trabajo que hoy no encuentran. Asimismo, fomentaremos el desarrollo a lo largo de los 3.185 kilómetros de frontera por Estados Unidos y ahí se encargará una zona libre o franja para promover la intención, el desarrollo productivo, tecnológico, así como la creación de empleos. Esta será la última cortina para retener a trabajadores en nuestro 3.20. De manera puntual señalamos lo siguiente. Se van a recorrer las abandas mexicanas hacia el sur, tierra a lento, de 20 a 30 kilómetros de la línea de Isoia. En la zona libre o franca se reducirá el impuesto sobre la renta a 20%. El impuesto al valor agregado será de 8% por medio, la mitad de lo que se cobra en la actualidad. Específicamente en las ciudades fronterizas de México se aplicará la misma tasa impositiva del lado estadounidense. Es decir, en California cobra el 8.5%, en el Isoia el 8.2%, en Nuevo México 7.5% y en la frontera con Texas 8.2%. Se reducirán impuestos especiales a la producción y servicios para establecer tarifas y precios de gasolina, diésel y electricidad, iguales a los Estados Unidos. Desde el 1 de enero de 2019, en toda la zona libre de la franja fronteriza, se aumentará el salario mínimo a cuando menos el doble de lo especulado en la actualidad. Se trata de un asunto de justicia y sin riesgos de inflación, porque habrá, como lo hemos dicho, reducción de impuestos y de precios de energía, de tal manera que al subir el salario y bajar otros precios, el nivel general de precios que no hay igual, o incluso podría bajar. En todas las ciudades de esta zona libre de fronteriza se llevará a cabo un plan de desarrollo urbano integral que incluirá el ordenamiento del suelo, la introducción de agua potable, el almacenaje para la edición de calles, construcción de vivienda, guarderías, unidades deportivas, espacios culturales, escuelas, hospitales y otras obras y servicios. Habrá muchos cambios, señor presidente. En este nuevo ambiente de progreso con bienestar, estoy seguro que podremos llegar a acuerdos para enfrentar juntos tanto el fenómeno migratorio como el problema de la inseguridad fronteriza sobre la base de la cooperación para el desarrollo y bajo la premisa de que la paz y la fraternidad son frutos de la justicia. Todo ello con el absoluto respeto a los derechos humanos. También, como se lo manifesté en nuestra conversación telefónica, considero que debe atenderse de la ley integral y de fondo al problema migratorio mediante un plan de desarrollo que incluye a los países centroamericanos donde millones de habitantes no tienen oportunidades de trabajo y se ven obligados a salir de sus pueblos para buscarse la vida y mitigar su obra y su pobreza. Le comparto que mi gobierno está dispuesto a presentar a nuestro Congreso de Unión la iniciativa y propuesta presupuestal para contribuir por recursos económicos de experiencia propia en este esfuerzo conjunto. Si en este plan participamos Estados Unidos y México e incluimos a los países centroamericanos aportando cada uno de acuerdo a la dimensión de su economía podríamos reunir una considerable cantidad de recursos para el desarrollo de la región los cuales se destinarían en un 75% a financiar proyectos para crear empleos y combatir la pobreza y el restante 25% al control fronterizo y a la seguridad. De esta manera, reitero, estaríamos atendiendo las causas que originan el fenómeno migratorio. Al mismo tiempo, cada gobierno, desde Panamá hasta el Río Bravo, trabajaría para hacer económicamente innecesaria la migración de sus ciudadanos y cuidar sus fronteras para evitar el tránsito ilegal de mercancías, armas y tráfico de drogas, lo cual consideramos sería la forma más humana y eficaz de garantizar la paz, la tranquilidad y la seguridad de nuestros pueblos y naciones. Señor Presidente, espero sus comentarios a mi planteamiento que busca alcanzar un entendimiento amistoso y de respeto junto con usted, con su pueblo y con la gran nación que me presenta. México y Estados Unidos han sido dos países que, entre otras cosas, por su situación geográfica, han tenido una historia en común fuera de serie. Ha habido momentos de tensión y diferencias como otros de entendimiento y de respeto. Nos unen muchas cosas buenas, lazos que no se pueden romper, cultura, idiomas, tradiciones y sobre todo una larga amistad y mucha solidaridad. El honor a todo ello es que debemos seguir trabajando de la mano para ayudarnos juntos a lo mejor. En cuanto a lo político, me anima el hecho de que ambos sabemos cumplir lo que decimos y hemos enfrentado la adversidad con éxito. Conseguimos poner a los convocantes y ciudadanos al centro y desplazar al establishment con riesgo de predominante. Todo está dispuesto para iniciar una nueva etapa en la relación de nuestras sociedades sobre la base de la cooperación y la prosperidad. Hagámoslo. Le mando un abrazo a FECMOSO, FIMAC, licenciado López Obrador, que es el presidente de la CUNES. Les comento que, como decía Luchito, ya tenemos continuado que esta carta está poniendo en el presidente de los Estados Unidos y estaríamos esperando a partir de ya de este momento. Se lo delanque. La...